Buenos días, que tal, bienvenidos a mi canal de Youtube Hoy vengo a responder una de esas preguntas que me habéis hecho en las redes sociales hace un tiempo De hecho, hoy tengo preparado para hacer 4 o 5 vídeos de preguntas que me habéis hecho Y bueno, he querido tomarlo con calma Ya sabéis que este periodo estoy haciendo un poquito menos de vídeos Porque bueno, con el tema de la boda y todo, pues estamos yendo un poquito más tranquilos No estamos parando de entrenar, de hecho estamos mejor que nunca Pero bueno, hoy os vengo a presentar algo que, bueno, ya habéis visto el vídeo en el canal de la Joca Carbon X2 Pero claro, muchos me habéis preguntado Joder, Julio, estás corriendo casi todos los días, casi todos, con la Joca Carbon X2 Hay gente, pues que por ejemplo, amigos, ¿no? Que me han dicho, oye, pues son muy pesadas, no me gustan Pase de carbono, no lo valen Valen casi 180€, no lo valen Yo, está claro que yo no las comparo Ahora os voy a poder hacer un review bastante más específico Porque estamos llegando a casi los 2.000 kilómetros Tenemos ya 1.880 y algo O sea, casi 1.900 O sea, vaya, que en la próxima semana ya tenemos 2.000 kilómetros de zapatillas Y os quería comentar varias cosas, ¿eh? Desde mi punto de vista siempre Bueno, ya sabéis que la Joca Carbon, pues son unas zapatillas de carbono Para la gente que somos pesadas, pero tenemos una buena técnica Es una zapatilla que va muy bien para el diario Yo la utilizo para correr cada día Sea un rodaje de suave a 5 Rodajes de series a toda castaña por debajo de 3 Ya sea en rodajes de farle Y también aquí es donde viene un poquito el cambio, ¿no? Estoy corriendo también, he competido también en carreras de montaña y de trail No carreras con barro, evidentemente Pero sí carreras que, hombre, no son muy técnicas Pero son carreras de trail No solo camino, sino de piedra, de roca suelta Y tengo que decir que no me van mal, ¿eh? Y mirar la suela, ¿eh? Y es que yo no por nada, porque son casi 2.000 kilómetros Si yo lo pienso y digo Es que llevo un año corriendo a ver esta zapatilla Y, de hecho, acaba de salir ahora el nuevo modelo La Hoka Carbon X3 Que es, le han hecho 20 gramos más ligera Le han mejorado 3 o 4 cositas Y valen más o menos el mismo precio Están por 180 euros en la página oficial Han hecho 3 colores que son muy feos los 3 colores De hecho, el único color en mi talla Que es el que me gusta Que más o menos es el menos feo Tengo que decir que no hay Entonces me estoy esperando Es verdad que esta zapatilla Yo creo que puedo seguir rodando muchísimo Porque es que no está desgastada Para llevar tanta distancia, ¿eh? Y para que veáis Nosotros estamos queriendo traje y todo Y tenemos los cordones elásticos de triatlón Porque al principio queríamos hacer triatlón con ellas Aunque, bueno, compitiendo en triatlón Ya no estamos utilizando Las zapatillas de carbono, pepino O las Alpha Phi O las Nex directamente O sea, va por Fly Entonces Hay que decir que No es una zapatilla rápida Pero sí que es una zapatilla Que a mí me va muy bien Porque noto que no me sobrecargo Que, o sea, yo corro Toda la semana Al final no soy de meter muchos kilómetros Pero siempre estoy entre 60 y 80 kilómetros a la semana Y, joder, yo me noto mucho menos cargado Ya no voy tanto al fisio como antes Y esto es algo que se nota bastante, ¿eh? También decir Lo máximo que yo había acumulado en las zapatillas Eran casi 700 kilómetros Gracias a Strava Que es nuestro chivatillo Que es lo guay de Strava, ¿no? Que tú al final vas poniendo datos Y no sirve solo para que la gente vea Que tú entrenas O para picarse en tramos O para cumplir objetivos semanales O mensuales Sino También sirve para tener unas referencias Pues, oye, ¿cómo estaba yo físicamente hace dos años? Oye, ¿qué tipo de entrenos en series de mil Me hacía hace dos años? Pues entonces yo voy a mirar Y veo más o menos lo que ha cambiado Las pulsaciones Todo un poco, ¿no? Y por ejemplo De zapatillas Que es el otro chivato Yo me las pongo todas Y las máximas que tenían Eran casi 700 kilómetros Y fueron las Fuel Core Sonic Que está en la gracia Yo tenía 3 o 4 zapatillas Solo de New Balance Mira que tenía un tipo de zapatillas O sea, New Balance es una marca Que he utilizado poco Y las que casi ganó 700 kilómetros Fueron las Fuel Core Sonic De New Balance Que no sé si os acordáis Que era con cierre boa Que se utilice mucho Por ejemplo El campeonato en el europeo Con la selección española La utilice bastante veces Que son rapidillas Y son de asfalto, camino Un poco mixtas Y luego las Fresh Foam Dos, ¿no? Que también son de New Balance Entonces, claro Parece De hecho me reí, ¿no? Porque estoy mirando por marcas Y digo, joder Digo, qué raro Que justamente las New Balance Y las Jokas Sean las que más me duran, ¿no? De hecho Las otras Después de ir a 700 kilómetros Que llegaban a casi 600 Eran las Jokas, ¿no? Las Torrent Y era como en plan Hostia Es verdad Que no le he hecho más kilometraje A esas Torrent Porque me compré las nuevas Las del año pasado Ahora han salido Ahora van a salir las nuevas También este año Pero, hostia Dices Para que veas, ¿eh? Tienes otras marcas Como Nike Cadidas Brooks Y no llego Y no llego a esos kilometrajes Las reviento antes También es verdad Que depende mucho, ¿no? Pues qué tipo de correderas Por donde corras Yo creo que corro aquí por todo Por paseo, asfalto Camino, piedras Yo también soy un poco bruto Y también mi filosofía de pie Es muy ancho Entonces enseguida reviento Los laterales La gente que tiene un perfil De pie Bastante más Fino No tiene ese problema, ¿no? Por ejemplo La salomon también la reviento Sobre todo La suela Es que la reviento El salomon también es brutal Como la se ha reventado Entonces, estoy muy contento Lo único que podríamos decir es La parte aquí interna No sé si yo aprecia Aquí Que se ha roto un poquito Pero es que realmente Vemos el lateral Y es que está nuevo, tío Y la suela Lo único que podríamos decir Que aquí está un poquito comida Pero es que estamos hablando De que está O sea Esta semana pasada, por ejemplo He ido a hacer trail Y ha llovido Lleva un mes lloviendo Y he ido Y no había barro como tal Pero sí que había Esa tierrecita mojada Que luego llegas a casa Con barro, ¿no? Pero no es barro Y a ver Es verdad que patina Porque al final Mira en la suela Pero hostia Pero bajas bien ¿Por qué? Porque ya vas bajando Diciendo patina Y entonces no coges confianza Y puedes correr bien Además te obligas A ir más de puntilla O sea Yo me encuentro muy cómodo Corriendo en este tipo de zapatillas En trail Ahora Si me hablas de carreras O carreras en alta montaña Y tal Te digo No, ponte una zapatilla de trail Porque de verdad Que te puedes hacer daño Entonces Yo pienso Que estas zapatillas van muy bien Muy pero que muy bien Para el precio que es Por ejemplo Vosotros ¿Qué pensáis? Si tenéis alguna zapatilla Que vosotros pensáis Que es mejor O que es peor O cuál es vuestra zapatilla Más Que más hay Puedes sacar de kilómetros Y nada Aquí os dejo este review Que me habéis preguntado Y aquí viene el vídeo Así que un abrazo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!